Después de haberte amado tanto Te juro que ya no te quiero Descansé de tantas mentiras Te cansé de tus juramentos Me harté de tantas falsedades Luché contra todo en la vida Soñando que tú me querías Desafiando el mismo destino Creyendo en verdad que era mía quien amabas Y en otros brazos estabas Gracias a Dios Gracias a Dios Sí, gracias a Dios Que me alejó de tu vivir Sí, gracias a Dios Que me alejé de tu vida Después de haberte amado tanto Creía que ya no podía Seguir viviendo la amargura De ya no verte y de perderte De no llamarte y de quererte Volví de nuevo a mi pasado Allí me esperaba mi amada Aquella santa que sabía Que yo algún día volvería Y que mi error perdonaría Después de haberte amado tanto Mis ojos nublaron de llanto Veía tu rojo en otras cara Y puñales de acero clavados en el alma Sin importarme tu desprecio Y hundido en todos tus encantos Sabiendo que no me quería Seguía fingiendo que creía Que solo a mí tú me querías Gracias a Dios Gracias a Dios La noche muere cuando no llega el día Una estrella ya apagada No vuelves a ser una entrega Nunca te hagas Te desahogaste Te he sacado el jardín de mi vida Ya curaron para siempre Mis tantas queridas No, 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 no Me quedé de la de tu amor en mi vida Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios